Mes del año y tantas cosas que podemos pensar, pero en esa reflexión quiero que hoy pensemos que Dios tiene siempre planes para con cada uno de nosotros. El plan de Dios es para que prosperemos. A través del apóstol Juan, la escritura nos dice, de parte del Señor, amado, yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, qué hermosa palabra, pero quiero que hoy reflexionemos y pensemos para bendición de nuestra vida y vamos a tener este tema, plan de Dios para prosperar, plan de Dios para prosperar y vamos a encontrar consejos divinos, consejos dados por Dios para nuestra vida. Así que hermanos, estemos atentos a los consejos que Dios tiene para nosotros. Pero vamos a leer la escritura, la invitación que el Señor nos hace a través del profeta Ageo, vamos a abrir la palabra, en Ageo capítulo 1 y vamos a leer los versículos 5, 6 y 7. Yo le invito a que usted lea el libro de Ageo en casa. Hoy vamos a leer sólo estos tres versículos. Ageo 1, 5 al 7. He estado meditando en los profetas menores y realmente hermanos, cuando uno lee la palabra se da cuenta cómo están siendo tan propicios esta palabra para este tiempo. Hay una dispensación en los tiempos, un indicativo para cada tiempo y este es un tiempo donde el Señor quiere hablar a nuestras vidas para que nosotros afiancemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es decir, toda nuestra vida en Dios y comprendamos los principios divinos del plan de Dios para nuestra prosperidad. Leamos pues Ageo capítulo 1, versículo 5 hasta el 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mirad bien sobre vuestros caminos, sembrad mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, amén. Padre te doy gracias por esta palabra y agradezco Señor por la invitación que tú nos haces a través de ella para bendición de nuestra vida. Amén y amén. Meditad sobre vuestros caminos. Yo creo que estos tiempos nos motivan a eso. Algunos dicen, uy, se acabó el año y no hice nada. No sea tan drástico con usted mismo. Yo sé que algo hizo, algo hicimos. Siempre tenemos algo para desarrollar. Solamente es que le demos valor a lo que se pone sobre nuestras manos y avancemos. Pero si realmente piensa que no hizo nada, pues medite en esa acción. ¿Por qué no hizo nada? ¿O por qué no hice nada? ¿O realmente lo que hice fue muy vano, muy pasajero? De nada sirvió. No, simplemente me envejecí más, algunos podrían decir. Pero los que están en Cristo, vamos renovándonos, vamos avanzando. Por eso, mi hermano, necesitamos pensar en la acción de prosperar. Y prosperar no es fácil, no es una tarea fácil. Pero sí es posible prosperar. Podemos desarrollarlo. Todo depende de la manera en que obedecemos a Dios en todos los principios que él estableció para que las cosas sean posibles. Y hay principios que él estableció. Y debemos ser obedientes a esos principios. Si nos determinamos a cumplir lo exigido por Dios, podemos estar seguros, mis hermanos, que la prosperidad llegará y no nos va a dañar. Nos va a promocionar, a que avancemos. Entonces, quiero dar a través de este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón unos consejos que están consignados en la palabra de Dios, extraídos de la Biblia, que nos pueden ayudar a lograr el cometido. Cada día avanzamos. Y yo sé, mi hermano, que si tú estás esperando algo de parte del Señor, una respuesta que el Señor te dijo antes de que termine este año, te voy a dar esa respuesta, el Señor cumple su palabra. Solamente que vivamos muy unidos a Él para bendición y podamos tener de parte de Dios la respuesta que esperamos. Ahora, mi hermano, es una respuesta. La respuesta del Señor puede ser afirmativa o negativa. Lo que le garantizo es que si es negativa, es para bendición. Y si es positiva, también es para bendición. Así, mi hermano, que vamos para adelante. Estos son algunos consejos. Primero, lo que dice la Escritura, meditar sobre nuestra vida que vivimos. Meditar de nuestros corazones. Meditar la vida que vivimos. ¿Qué clase de vida estamos desarrollando? Y eso es algo que cada uno de nosotros lo sabemos. Porque acorde a lo que cada día aplicamos a nuestro ser, eso viene en circunstancia. Dice la Escritura que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú traes destrucción a tu cuerpo, pues vas a destruir tu cuerpo. Hablamos el domingo pasado acerca de los excesos, de los extremos, de lo importante de tener una vida nivelada, un ministerio nivelado, una acción nivelada, ecuánime, acorde, sobria, prudente, decorosa. Pero necesitamos meditar la vida que vivimos. Ser realistas de lo que somos. Ni eres más porque te afanes, ni eres menos porque te vituperen o algo así. Somos en Cristo, bendición. Y tú, si estás en Cristo, mi hermano, mi hermana, estás en bendición. Podrán venir dificultades, problemas, obstáculos, pero estás en bendición. Vamos para adelante en Cristo porque Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ser realistas de lo que somos. Oh, mi hermano, eso nos lleva a una acción acorde a nuestra vida porque tenemos nuestros pies puestos sobre la tierra. Hay muchas personas que se la pasan de ilusión en ilusión, pero definitivamente todo es ilusión porque no hay una acción de vida. Necesitamos entender que la ociosidad, es decir, permitir que el tiempo pase sin hacer nada, sin que hagamos nada. La ociosidad no trae beneficios. La ociosidad perjudica. Por eso el tiempo pasa y necesitamos meditar. ¿Qué estamos desarrollando? Ser realistas en lo que somos. Tú eres lo que eres porque tú has generado bendición para tu vida o no has permitido la bendición para tu vida de tal manera que podemos avanzar cada día y ser mejores si ponemos atención a nuestra vida. Entonces no de esto no quiere decir que no vengan bendiciones. Cada día vendrán bendiciones, pero hay dificultades en nuestra vida y falencias, cosas que necesitamos mejorar. Algunos dicen yo necesito ser más puntual. Entonces sea más puntual. Y para ser más puntual, pues necesita dejar de lado ciertos obstáculos. Si usted dice es que desde mi casa hasta acá me gasto una hora y hay veces hora y quince, entonces calcule para tener una cita para tener una cita en este lugar y que diga bueno, entonces debo venirme más o menos hora y media y va a llegar puntual, va a llegar un cuarto de hora más temprano en cualquier obstáculo. Entonces proponerse a ser puntual. Debemos proponernos a ser leales, honestos, a ser consecuentes muchas veces con las circunstancias difíciles y decir yo sé que el Señor, aunque venga en momentos difíciles, voy a avanzar. Y hay cosas que necesitamos mejorar. Ah, yo podría preguntar qué necesita mejorar y mi hermano me va a decir yo necesito mejorar esto porque hay cosas que identificamos, ¿cierto? Que sabemos que necesitamos mejorar. ¿Cuántos necesitan mejorar algo en su vida más bien? Vea, yo también estoy levantando la mano, necesito mejorar algo en mi vida. Entonces no vamos a esconder esas falencias, vamos a ponerlas frente y vamos a mejorar. No vamos a permitir que esas cosas en las cuales estamos un poquito escasos, estén a ocultarlas. No, sino más bien empezar a hacer lo que es debido para que podamos crecer. Pero también no debemos abrir las puertas al enemigo. Mi hermano, hay ciertas cosas, circunstancias, situaciones que nos traen dificultad a nuestro ser y muchas veces le abrimos las puertas al enemigo. Y no debemos permitir esto en nuestra vida. Yo creo que el cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene tres enemigos que los podemos identificar. Primero, nuestra carne. Hay veces le damos tanta rienda a nuestra carne que podemos producir dificultad. Ya sea para en la gula, ya sea en la diversión, en cosas que no, en diversión entre comillas, que no deben estar en nosotros. Por eso debemos, hermanos, mirar que nuestra carne sea controlada por el poder del Espíritu Santo. Y eso es uno de los enemigos. La Biblia dice, o hay un coro que expresa la carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Pero dice la escritura que el que vive en la carne muere, el que vive en el espíritu tiene vida. Así que vamos a darle vida a nuestro ser viviendo en el espíritu. Amén. Porque uno de nuestros enemigos son nuestros aspectos que desean nuestra carne, que muchas veces no son buenos. Hay veces dice la persona, uy, yo no debo dormir tanto, pero duerme mucho. Tiene mucha ociosidad. Entonces hay que controlar eso. La gula, hay que controlarla. Los vicios, cosas que se adquieren, que son nocivos para la salud. Todo eso es por el deseo de la carne. El organismo empieza a pedir y es un enemigo. Otro enemigo es el mundo. El mundo sí que nos ofrece cosas tremendas. Hoy nos ofrece el mundo cosas a través del internet. Nos ofrece a través de los diferentes lugares por donde caminamos. Siempre habrá un ofrecimiento. Y hay ofrecimientos para, entre comillas, la diversión, para el placer, para tantas cosas. Y el mundo está ofreciendo un sinfín, un sinnúmero de cosas que pueden afectar o que afectan nuestra vida y nuestra existencia. Y el otro enemigo es el diablo. El diablo. Es al que más se le echa la culpa. La gente se la pasa diciendo es que el diablo me hizo zancadilla. Es que el diablo me hizo esto. Es que el diablo y todo es el diablo. Mi hermano puede ser su carne o puede ser que usted se deja llamar por el mundo, por las cosas que hay en el mundo. Definitivamente cada uno somos responsables de cómo estamos administrando nuestro cuerpo. Amén. Que todo nuestro ser, como dice la escritura, sea presentado irreprensible. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces meditemos bien cómo no abrir las puertas al enemigo. No debemos abrir las puertas al enemigo. No abra las puertas al enemigo. No permita que el enemigo estorbe su vida. Otro de los aspectos que debemos meditar. Reconocer que toda maldición tiene causa. Toda maldición, es decir, todo asunto que nos va mal es por alguna causa. Dice la escritura en Proverbios 26.2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición no va a venir sin causa. Entonces, ¿por qué viene la maldición? Por el pecado. Recuerde que maldición es algo malo para nuestra vida. La maldición viene por el pecado. Si hacemos algo malo, entonces vamos a recibir algo malo. Usted no va a recibir algo bueno si siembra algo malo. Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también segará. Si siembra para la carne, dice la escritura, de la carne segará corrupción. Si siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué está sembrando? Debemos saber que si por causa del pecado viene algo malo. Si cometemos pecado, entonces vendrá algo malo. ¿Qué es pecado? Pecado es todo lo que va contra lo que es bueno. Inclusive, cuando la escritura habla del pecado, dice la escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, dejar de hacer cosas que edifican tu vida, eso es pecado. Por eso necesitamos siempre pensar en construir algo para nuestra propia vida, construir buenos hábitos, buenos anhelos, buenos deseos, buena forma de pensar. No se estanque, no se detenga en cosas que no traen bendición para su vida. Hay personas que todo el día en la ociosidad alimentan su ser con banalidad, con cosas vanas, con películas, con tantas cosas que el mundo ofrece y eso causa dificultad porque pudiendo desarrollar otra acción de bendición no se hace y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que cuidemos nuestro ser para bendición. Hay algo que todavía tenemos a nuestra favor, que nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y qué bueno que aunque otros a lo que usted hace que es bueno le digan malo y a lo que usted hace que es malo le digan bueno, pues todavía usted tenga esa conciencia de medir las cosas porque es su forma de ver las cosas. De tal manera que hay parámetros en los cuales nosotros nos podemos mover sabiendo que hay cosas buenas y cosas malas. Amén. Cosas que nos benefician y cosas que nos perjudican. Por eso dice la escritura que la maldición nunca vendrá sin causa. Hay algo que causa malestar en nuestra vida. Ahora, por no sembrar, eso viene una maldición. Es decir, si usted en la tierra tiene la oportunidad de sembrar una semilla y no lo hace, pues lo más posible es que ese terreno se llene de maleza. Si usted tiene una posesión y la deja ahí quieta, ¿qué se imagina que puede pasar? Se va a llenar de maleza. Si no siembra ahí, entonces se va a llenar de espinos, de cardos, de plagas, de ratas, etcétera, etcétera, etcétera. Deje algo abandonado a ver qué le pasa. Se arruina. Pero si sembramos, eso demanda que vamos a estar pendientes de lo que sembramos. Porque el que siembra y se va, pues igualmente viene la ruina. Entonces sembremos y estemos pendientes de lo que sembremos. Igual, mi hermano, siempre que usted haga algo, algo, haga algo para bendición, va a recibir bendición. Cuando usted da sin esperar nada a cambio, el Señor le va a retribuir, porque Dios sí retribuye cuando hacemos las cosas para bendición. Por eso nunca dejemos de sembrar. Seamos siempre agradecidos. Pensemos siempre en lo que es de bendición. Y cuando digo sembrar, me estoy refiriendo a la tierra. Pero también en la acción de sembrar, bendición, dar bendición, proveer de bendición a otros. Es muy importante porque si usted bendice, va a recibir bendición. Si damos de gracia, vamos a recibir de gracia. Si vamos a recibir de gracia, es porque dimos de gracia. Mi hermano, siempre que hagamos una labor, el Señor la retribuye, porque Dios es un Dios fiel. Él siempre nos observa. Si tú bendices a alguien, el Señor va a estar pendiente de ti para bendecirte. Y alguien va a venir a bendecirte a ti. Por eso, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y note que el Señor emplea una palabra. La palabra de Dios está dentro de esa acción. A su tiempo cegaremos. Y cegar significa que es una acción por haber sembrado. Entonces, mi hermano, siempre hagamos algo bueno para bendición, porque vamos a cosechar bendición. Note que en esta acción de términos encontramos como que definitivamente está el término agrario. Sembrar, cegar, etcétera. Si hacemos, cegamos, recibimos bendición. Entonces, siempre seamos portadores de bendición. Cuando no lo hacemos, mi hermano, se va a generar algo malo. Porque Dios nos creó para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Amén. Gloria sea al Señor. Dios te creó a ti para bendecir. Dios te creó a ti para dar, para usar tus manos para bendecir, no para pegar ni maltratar. Te dio tus labios para bendecir, no para maldecir. Te dio tus labios para que puedas honrar, para que puedas dar una palabra de ánimo, no de desánimo. Porque todo lo que sembramos, si no lo hacemos con rectitud, pues todo lo que sembramos se cegará. Y si dejamos de sembrar, pues entonces no vamos a recibir algo bueno, sino algo malo. Ahora, ¿cómo están nuestras confesiones? Podemos recibir maldición por malas confesiones. Todo lo que confesamos con nuestros labios. Usted puede confesar este día es tan malo, qué día tan feo este. Pues el día le va a ser feo. Porque usted lo confesó, absténgase de confesar. He escuchado este término. Una vez, hace poquito escuché el término. Iba en un servicio público y decía, qué día tan picho. Qué tremendo. Porque estaba lloviendo. Esta semana en manantiales en el desierto, había un hombre que siempre quería sacarle siempre algo hermoso con sus palabras a los momentos de dificultad. Y en Londres había las calles que eran en el siglo pasado que no habían sido pavimentadas de tal forma que cuando llovía se llenaban de lodo y alguien decía, qué calles tan malas, tan dañadas. Decían, pues es que así la arenita se va limpiando, se va lavando, etcétera. Y todo le sacaba lo bueno. Bueno, así debemos ser nosotros, mi hermano. No hagamos confesiones malas sobre nuestra propia vida. Ay, es que yo soy un bruto, yo no puedo, soy incapaz. No hagamos confesiones malas porque eso desarrolla maldición en nuestra vida. Confesemos que en Cristo Jesús podemos y que aunque tenemos falencias, aunque tenemos dificultades, sabemos que con el Señor Jesús vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. Cancele las malas confesiones. No más. Las malas confesiones no tienen nada que ver conmigo. No le confiese ni declare maldad a su hijo, ni a su hija, ni a su esposo, ni a su esposa. No diga mal de su casa ni de su hogar. Confiese victoria en su casa. Diga, mi hogar es un hogar de bendición. Tenemos luchas y pruebas, pero somos victoriosos. Mi hogar irá siempre de victoria en victoria. Pero también hay maldición por alguna causa, por conducta mal, mala, una conducta mala o una conducta que se heredó mal. Una acción mala, algo que se hereda. Algunos dicen es que mi papá era así, mi abuelo era así, mi abuelo era mentiroso, tomador, mujeriego, etcétera. Entonces, pues por eso yo saqué lo de mi abuelo, lo de mi tatarabuelo, lo de mi papá. Esas conductas malas no las admitamos en nuestra vida. Vamos a cambiar nuestra forma de comportarnos, porque ahora Cristo es el que gobierna mi vida. A él le debo todo y él hará que toda conducta mala de mis antepasados sea corregida por mi vida de tal manera que las generaciones que han de comenzar después de mí serán generaciones de bendición. Así mis generaciones pasadas hayan sido torcidas, podíamos decir, pero Cristo enderezó los pasos a través de mi vida para que las generaciones venideras sean de bendición. Amén. Por eso declare, las generaciones después de mí serán generaciones benditas, bendecidas por el poder de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. No hay maldición sin causa. Por eso, aunque haya existido maldición en mis antepasados, a través de mi vida, porque ahora estoy en Cristo, vendrán bendiciones. Gloria sea al Señor. Y si por alguna circunstancia hay algo que he heredado de mis antepasados que no son buenos, lo desecho en el nombre de Jesús y declaro que mi vida a partir de esta fecha será una vida que generará bendición, porque seré bendición, seré vida de testimonio. Entonces hay que avanzar. ¿Qué más podemos meditar en nuestro corazón, conforme dice el profeta Ageo? Aceptar la provisión dada por Cristo. Tantas cosas hermosas nos ha dado el Señor. Vea lo que dice la Escritura en Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor en estos tres versículos. Colosenses 2, 13 hasta el 15. Y vosotros, estando muertos en pecados, perdón, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermoso esto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados. Ya las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había un acta de decreto contra ti. Es decir, algo que ya estaba decretado. Estábamos expuestos a la muerte eterna, pero el Señor nos dio vida, nos dio vida con Él, perdonó nuestros pecados. Y justamente en la cruz del Calvario había un acta que el Señor Jesús la cambió, anuló esa acta y tomó una nueva acta para nosotros, que era de bendición. Por eso la cruz fue de bendición para nosotros, porque el Señor se hizo maldición para que tú y yo tuviésemos bendición. Un acta de decretos. Esa acta era contraria, pero ¿qué hizo el Señor? La quitó de en medio y clavándola en la cruz. Dios llevó esa acta de maldición y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos para que tú y yo también fuésemos triunfantes. Amén. Tú eres triunfante. Entonces hay que aceptar la provisión de Cristo. ¿Cuál es la provisión de Cristo? En primer lugar, disfrutar de su perdón. Disfrutemos del perdón del Señor. Digamos, Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque aunque había un acta que era contraria, tú la anulaste y decretaste bendición. Donde había enfermedad, ahora decretaste vida, salud, bendición. Gloria sea al Señor. Por eso, mi hermano, en esta mañana le voy a pedir un favor. Sonríale a su hermano porque tú no estás triste. Tú estás triunfante, victorioso, gozoso, alegre. Porque ahora hay un acta que es de bendición para tu vida. Disfrutemos de su perdón. No tener complejos de culpabilidad. Ahora, eso es algo que vino de parte del Señor. Quitó toda culpabilidad. Ya no somos culpables. Ahora tenemos algo muy hermoso. Somos victoriosos, somos vencedores. Hemos sido perdonados por el Señor. Gloria sea al Señor. Hay que anular toda acusación del diablo. Si alguien te dice tú estás a punto de morir porque tienes una enfermedad terminal, declare esa acta anulada totalmente y diga en el nombre de Jesús, anulo. Que alguien te diga es que te va a ir mal. Anulo toda acta, toda situación porque me va a ir bien. Si alguien te maldice, anule esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguien te pone por debajo, te por debajea y te dice cosas incorrectas, iniquas, que no son para ti, no las aceptes. Di con tus labios, cancelo esas palabras porque yo sé que mi Redentor vive. Soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de señores. El Señor me dio vida para ser un triunfador y no un derrotado. Por eso vamos en victoria y el centro de fe y esperanza y todos los que se congregan en este lugar avanzaremos en victoria. Y la gloria que ha de venir será una gloria cada día multiplicada para bendición de nuestras vidas porque siempre el Señor estará con nosotros. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Rey. Dígale Señor, gracias por lo que soy en ti. Gracias por lo que tengo en ti. Gracias por lo que he de tener en ti. Amén. No acepte acusación del diablo. El diablo está siempre queriendo acusarte. Dice la Escritura que el enemigo siempre nos acusará y dictará juicio contra nosotros. Pero toda acta de decreto está cancelada porque el Señor triunfó en la cruz sobre el enemigo. Por eso hay que disfrutar del despojo. Es decir, todo lo que antes teníamos ya no lo tenemos. Ya no va a estar en ti. Algunos dicen, ay, es que yo antes era así y por eso es que estoy volviendo. No, tú no vas a volver a lo anterior ni al pecado. Nada. Eso existió en ti, ya no existe. Ya en Cristo eres nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice la Escritura, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora debemos, en esta meditación que nos invita a hacer la palabra que meditemos hoy en nuestros corazones, porque muchas veces nos damos cuenta que queremos hacer algo y no lo completamos. Muchas veces comenzamos algo y lo dejamos arrumado y se va quedando ahí y se va llenando de polvo y decimos, ay, mañana vuelvo a comenzar eso y se queda en proyecto inconcluso. Lo que es donde el Señor, el Señor Jesucristo es que todo lo que comenzamos debemos terminarlo para bendición, porque Dios ama los que son constantes. Hay que avanzar. Por eso hay algo que Dios estableció, es un pacto, un pacto que es indisoluble. Porque lo que Dios dijo que tiene para ti, el Señor lo va a cumplir. Muchas veces nosotros sí cumplimos, porque hacemos las cosas a medias. Decimos, Señor, esta semana me propongo toda la semana hacer esto y esto para ti. Voy a meditar. Y ya va en el miércoles y se dice, ay, no, mejor voy a comenzar la próxima semana porque hoy no pude. Hay personas que dicen, yo voy a comenzar este curso y lo comienzan. Y por ahí en el cuarto se cansan y dicen, no, yo pensé que voy a comenzar otra vez, luego, porque esto no pude hacerlo. Pero hay que avanzar, mis hermanos. Hay un pacto que es indisoluble, indisoluble. Quiere decir que lo que Dios tiene para ti lo va a cumplir. Vea lo que dice el Gálatas, capítulo 3, versículo 6 al 14. Gálatas 3, 6 al 14. Dice, así Abraham, hablando de Abraham, que creyó en Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Qué hermosa bendición. De modo, vea esta sección, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. como Abraham creyó, los que somos de fe somos bendecidos como Abraham. Amén. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y vea esta porción. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, restauró nuestra vida que estaba esclava por causa de los decretos de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles. La bendición de Abraham es para ti y para mí que somos gentiles. Esa bendición es para ti es para mí a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, hay un pacto indisoluble que somos redimidos del pecado. Ya hemos sido redimidos del pecado. Eso es indisoluble. hay que ser celosos en cuidar nuestra vida y ser obedientes. Pero Dios quiere darte a ti la bendición y cuando Él dice algo dice, de parte mía, ya está todo consumado, ya está hecho, solo que tú hagas tu parte. Por eso redimidos es algo importante y algo hermoso es redimidos de la falta de bendición. Antes no había bendición, pero ahora hay bendición para nosotros. Deuteronomio 8, 18, vea lo que dice, sino acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer riquezas. Dios te da el poder a ti para hacer riquezas. Si hay bendición en tu vida, Dios quiere bendecirte más. Dios te va a dar más de lo que tú posees a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Así, mi hermano, que el Señor te da la capacidad para avanzar en bendición porque nos redimió de la falta de bendiciones. Si antes no teníamos bendiciones, hoy por medio de Cristo, por la fe, tenemos muchas bendiciones y así como Abraham recibió la palabra en ti serán benditas todas las naciones a través de tu vida también, hermano, serán benditos tus hijos, los hijos de tus hijos, tus familiares, los que te rodean, serán benditos porque en ti está la bendición solamente que tú la proclames, la decretes para aquellos que le rodean por la sangre de Jesucristo y en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso debemos tomar como propia la promesa dada a Abraham es para ti y es para mí. Usted puede leer la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 12 y 13. No lo leemos aquí porque nos iría el tiempo pero usted lo puede hacer en casa. Esa promesa que el Señor le dio a Abraham es también para ti y es para mí. Amén ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz porque nos redimió de la maldición de la ley así que el justo por la fe vivirá y tú eres un hombre y una mujer justos justas para que vivamos y disfrutemos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso necesitamos en este tiempo al meditar en nuestro corazón reclamar una herencia total una herencia total una herencia completa Efesios 3 18 dice la escritura al 20 para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios todas las bendiciones de Dios son para ti y para mí y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante mente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén esa herencia total es la salvación dada por Cristo es hermosa herencia y hay que reclamarla y vivirla disfrutarla también la prosperidad por la revelación del Espíritu Santo tú cada día serás mejor porque los que estamos en Cristo vamos de gloria en gloria de victoria en victoria somos como la luz de la aurora que va en aumento vamos para adelante amén gloria sea al Señor la victoriosa vida en la parte de las finanzas importante también Dios nos ha enseñado a ser buenos administradores de nuestra vida de tal forma que cuando él coloque finanzas en nuestras manos tendremos victoria también sobre las finanzas sabe hermanos hay veces es una área difícil porque muchos cuando tienen la provisión financiera se apartan del Señor primero la pedían y decían Señor dame finanzas porque yo sin finanzas yo no puedo Señor si tú me das finanzas yo te voy a buscar y lo más tremendo es que el Señor da finanzas pero no saben administrar las finanzas las finanzas empiezan a subyugarlos a esclavizarlos y muchos dicen es que yo no tengo tiempo para el Señor estoy muy ocupado en tantos negocios que tengo ya no tengo tiempo para el Señor quien te da las finanzas el Señor te da las finanzas pero tú debes ser una persona recta y todo lo que el Señor pone en tus manos lo puedas gobernar administrar no que eso gobierne tu vida porque ahí es donde comienza la falla del hombre y falla en todas las cosas dice la escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero y escuche esto no es el dinero es el amor al dinero gracias a Dios por lo que saben administrar bien el dinero que el Señor nos dé la sabiduría para administrar al dinero y no que el dinero nos administre a nosotros porque muchos dicen tengo tanto pues que puedo hacer muchas cosas y si no tiene muchas cosas que hacer se las inventa y resulta que muchas de esas cosas no son correctas pero necesitamos saber administrar bien lo que el Señor pone en nuestras manos amén por eso Dios quiere que tengamos una herencia con una vida victoriosa en la parte de las finanzas el alcance de la herencia de Abraham veamos lo que hizo el Señor con Abraham dice la escritura en Génesis 12 1 al 3 una partecita de la tarea que les dijo del capítulo 12 dice pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra alcanzar esa herencia de Abraham significa que todas las familias de la tierra serán bendecidas los israelitas los árabes los gentiles todos serán benditos por eso mis hermanos debemos avanzar en las bendiciones que Dios pone sobre nuestra vida meditemos en nuestros corazones posiblemente antes tú hacías algo y no lograbas lo que pensabas que ibas a lograr el Señor te va a dar más de lo que tú esperas porque él va a ser tu socio mayoritario porque le has puesto en primer lugar y el método para la economía para que la economía sea bendecida notemos que Abraham Abraham tenía un Dios hermoso que honraba trabajaba y sembraba dice la escritura en Génesis 13 1 al 4 subió pues Abraham de Egipto hacia el Neged y él su mujer con todo lo que tenía y con el Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde el Neged hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tierra entre Betel y Jai al lugar del altar que había hecho allí antes dice la escritura e invocó allí Abraham el nombre de Jehová todo lo que hagamos sea bajo la cobertura de Dios veamos el método de la economía por ejemplo en Isaac estaba siempre Dios sembraba y trabajó Génesis 26 nos habla de todo lo que hizo Isaac aún llevando a su mujer a tierra extraña prácticamente repitió la historia de su padre quiso decir que ella porque era tan hermosa su Rebeca que dijo ella es mi hermana mi hermana y entonces algunos se dieron cuenta que no era así y dijeron ¿por qué nos dijiste mentiras? hubiésemos pecado contra Dios y contra ti pero a pesar de todo esto él se arrepintió y todos los pozos que estaban secos Isaac los empezó a rehabilitar digamos así a reconstruir a renovarlos y todos los pozos brotaban brotaban agua el agua era algo tremendo que se necesitaba él restauró ¿por qué? porque él tenía a un Dios le gustaba sembrar es decir trabajar sembrar y avanzar lo mismo Jacob él tenía a Cristo dice la escritura en Génesis 28 22 y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti siempre estaba la vida de devoción al Señor el trabajo y la siembra el trabajo dice la escritura Génesis 22 dice de todo lo que me dieres todo lo que me dieres por causa de la bendición apartaré el diezmo para ti y en la siembra Génesis 32 13 al 21 dice humilló allí aquella noche perdón y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano en presencia para su hermano Esaú era un hombre que trabajaba y sabía lo que era el perdón y dice que se iba a encontrar con Saúl cuando se separaron Jacob le había hecho una tremenda a Saúl había robado su nada menos que la bendición del padre de la mayordomía la bendición del mayordomo era una bendición Jacob estaba de cuidado que no le importó y se la vendió y él la luchó y la logró pero eso le causó tremenda dificultad a Saúl y Jacob tuvo inconvenientes pero después para el encuentro vea todo lo que hizo para volverse a encontrar con su hermano Esaú dice que estaba presentando estaba para presentarse con su hermano Esaú con 200 cabras y 20 machos cabríos 200 ovejas y 20 carneros 30 camellas paridas con sus crías 40 vacas y 10 novillos 20 asnas y 10 boricos y lo entregó a sus siervos cada manada por sí y dijo a sus siervos pasad delante de mí y poned espacio entre la manada y manada y mandó el primero diciendo Si Esaú mi hermano te encontraré y te preguntaré diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti entonces dirás es un presente de tu siervo Jacob es un presente de tu siervo Jacob vea cómo Jacob pensaba reconciliarse con su hermano Esaú al cual había ofendido años atrás y le había quitado muchas cosas con trampa va tu siervo Jacob que envía a mi señor a mi señor Esaú esos son los términos de total humillación y aquí también él viene tras nosotros mandó también el segundo y al tercero y a todos los que iban tras ellos tras aquellas manadas diciendo conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares y diréis también y aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro quizá le seré acepto pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento y ustedes hermanos luego pueden leer el encuentro entre Esaú y Jacob en Génesis 32 del 21 en adelante como Esaú vio a su hermano Jacob y se lanzaron los dos y se abrazaron y lloraron y él le dijo para que todos estos presentes si he visto en ti como si hubiese visto el rostro del Señor cuando hay perdón hermanos hermanos el rostro nuestro rostro cambia pero debemos sembrar bendición todo hacerlo para la gloria del Señor para que todo lo que podamos desarrollar lo hagamos para Dios sembremos para bendición y trabajemos conforme dice Gálatas 6 6 al 10 y con esta porción concluyo Gálatas 6 6 al 10 que dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaramos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe meditad pues en vuestros corazones en lo que nos dice hoy el Señor hagamos todo para la gloria del Señor la prosperidad en sí misma no es mala es parte de un pacto establecido con los creyentes Dios quiere que cada uno de nosotros seamos prosperados y la escritura lo afirma dice la escritura en Galatas 3 29 si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa así que tenemos mucho para bendecir vamos a ponernos en pie dispongamos nuestra vida la escritura dice que si el Señor tiene promesas para bendición de nuestra vida y expresa acuérdate de tu Dios porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto junto a tus padres como en este día Dios te da poder para avanzar por eso mi hermano si este año para ti al comenzar este primer domingo del último mes ha sido caótico difícil el Señor nos manda a que podamos reflexionar meditar en nuestro corazón miremos como ha sido nuestra relación con Dios avancemos en victoria porque si Dios está con nosotros somos más que vencedores amén Padre te doy gracias por tu palabra hoy Señor sabiendo que tu Dios nos da el plan de prosperidad que tienes para nosotros por medio de tu palabra perdónanos porque si hemos si alguna vez no hemos obedecido que debemos ahora obedecerte porque tú eres el Dios poderoso siempre atiende nuestras oraciones cuánto tiempo y cuántas veces le has dicho al Señor Señor voy a hacer esto porque te amo y lo has dejado de hacer mi hermano yo te invito a que hoy podamos reflexionar y meditar para que todo lo que emprendamos hermano pueda dar resultado de gloria y de bendición dile Señor aquí está mi vida la consagro a ti en el nombre de Jesús yo voy a pedir el favor a mis hermanas que levanten las manos solo las hermanas por indicación de parte del Señor solo las hermanas querida hermana hay una promesa de parte del Señor para ti en esta mañana mujeres que están aquí el Señor te dice yo he puesto en ti sabiduría para que corrijas lo deficiente y he puesto en ti la gracia para que avances como una mujer victoriosa eso es lo que he puesto en ti y quiero que tú que tú lo aproveches que tú lo disfrutes porque lo que yo pongo en ti es para bendición eres fuente de bendición te dice el Señor como hice con la mujer samaritana quiero hacer contigo llevarás palabra de vida a aquellos que lo necesitan solo que abras tus labios y puedas disfrutar todo lo que pongo en tus labios que lo comuniques a los tuyos y verás dice el Señor y verás dice el Señor que ni una palabra que sale de tus labios caerá porque irá con mi poder yo soy tu Dios y te he puesto para construir y para levantar y para renovar solamente que transmitas con tus labios las promesas de mi palabra a aquellos que te rodean que des vida donde hay oscuridad y donde hay muerte que des gozo y alegría donde ves tristeza porque yo soy tu Dios que te esfuerzo que tus labios hablen vida bendición paz y gozo y que tengas prosperidad te dice el Señor en todo lo que expreses para la gloria del Padre en el nombre de Jesús Amén démosle un aplauso a las mujeres gloria a Dios gloria sea al Señor Aleluya ahora querido varón levanta tus manos porque hay una promesa de parte del Señor para ti meditada en tu corazón te dice el Señor Aleluya yo he dispuesto para ti dice el Señor ser bendición porque has temido en mi palabra y el que teme en mi como dice la escritura vendrán ríos de bendición tu casa será bendición tus hijos serán como vid que llevan fruto y tu esposa como tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa y tu esposa como vid que lleva fruto la gloria postera en tu vida avanzará será de bendición y tengo para ti dice el Señor varón tengo para ti galardones de tal manera que restauraré la autoridad del hombre en los hogares hombres que desarrollen un sacerdocio para bendición donde mi presencia esté presente donde mi honra esté presente donde los que rodean tu casa vean en ti la bendición porque te comportas como un varón dispuesto para toda buena obra yo te daré fuerza daré vigor a tus huesos la fuerza que di a Josué para cruzar el Jordán también las tendrás no te apartes de mi palabra medita en ella y todo te saldrá bien porque podrás ejercer tu sacerdocio para bendición dice el Señor amén amén gloria a Dios uy hay una gloria tremenda gloria a Dios aleluya gloria sea al Señor gracias Señor ahora les invito a que nos tomemos de las manos y en el nombre de Jesús la unidad del Espíritu será una realidad en esta casa solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe en el vínculo de la paz en tu vida habrá unidad porque desearás avanzar esta casa será colmada de bendición mi gloria estará en este lugar mis oídos estarán atentos a la oración de mi pueblo en este lugar y mis ojos abiertos